Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal de Gocer22 a los estrellos con ustedes Natalia Gocer y Salvador Cervony ganan punto para la prueba semana de la casa de los famosos de segunda semana vamos a comenzar pues empezamos que como sabemos la prueba semana consiste en ponerte una botarga que sería como enchufe que al final de cuentas la tienes que colocar en una pared que sería el conector así mismo esta sería la prueba a través de un circuito pero lo difícil es que das vueltitas y al final de cuentas pues acabas mareado después de esto vimos el circuito de Salvador Cervony donde Salvador estaba como un poco nervioso porque en las indicaciones si le decía izquierda era la derecha y así hacía un poco más difícil las indicaciones pero siento que hicieron un buen trabajo porque al final de cuentas a pesar de todo pues lograron dar el punto que sería lo importante pero ahora lo que esperamos es que ya se han equivocado varias veces en esta segunda prueba semanal y ahora está en peligro el presupuesto como sabemos todavía son 16 integrantes y esto les costaría muy caro porque tiene un cierto presupuesto para ciertos alimentos cuando sería la mitad porque cuando es el total del presupuesto pues cada quien puede escoger sus cosas pero ahora es menos pero no sé digan en los comentarios que les pareció la dupla de Salvador Cervony y Natalia Alcocer los estaré leyendo en los comentarios ya saben suscríbanse, compartan y denle like